Con la presencia de más de 30 planteles, los cuales conforman la matrícula de la Liga de Fútbol Femenil Universitario de Operación Costa Rica en sus diferentes categorías, como la Primera División, Segunda A y B, así como Tercera División, se llevó a cabo la gran inauguración de su nuevo campeonato. El escenario fue el domo de la plaza cívica 18 de marzo de esta ciudad, el cual contó con la presencia de importantes invitados especiales para este evento, en los cuales destacaron los patrocinadores deportivos e integrantes del consejo productivo del deporte, Fernando Herrera, Reyes Abelardo Ortiz, Melchor, mejor conocido como Glano Chapultepec, así como Carlos Carena. También se contó con la presencia del presidente de la Liga Primera de Fútbol, Federico Contreas, Erasmo Sosa Garza, director de la Comuna de Costa Rica, Francisco Morales, presidente de la Liga EMA, Raúl Patiño, presidente de la Liga de Fútbol Petrolero, Rubén Ruiz, integrante de Fomento Deportivo en la sesión número 30, y el doctor Víctor Manuel Salas, y a la presidencia del alcalde de nuestra ciudad, Sergio Lorenzo Quiroz. Tras el desfile de los equipos participantes, se llevó a cabo el acto protopulario con los tribunales de la Luz en Seña Patria, así también, tras la bienvenida a los equipos participantes, por parte del presidente de esta liga, se llevaría a cabo la declaratoria inaugural por parte del doctor Víctor Manuel Salas. La toma de protesta sería llevada a cabo por Erasmo Sosa Garza, mientras que la patada inicial del torneo la realizarían los promotores deportivos de la región, Reynaldo Herrera y Lano Chapultepec. Tras el acto protopulario, se llevaría a cabo la premiación del torneo anterior, que llevó al nombre de Carmen Morales y el ingeniero José Luis Galván, en el cual el mayor ganador fue el plantel de Granja Sudalde en la máxima categoría. Elton González, Pasión Deportiva.